Aerolíneas Carrillos Bueno, ahorita cuando empecemos con Aerolíneas Carrillos Seguimos con las canciones Esto que se llama Los Principios Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto Lo hace sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás no traiciones La amistad se da de frente No se anda por los rincones Como no cantar corridos Como no cantar corridos Como no cantar corridos Como no cantar canciones Que hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto El hombre pa' ser bien visto Lo hace sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás no traiciones Nunca jamás no traiciones La amistad se da de frente No se andan por los rincones Sólo con los ruidos El hombre pa' ser bien 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 El joven de Culantán Conocido como Iván Hijo del Yopo Guzmán Uno de los herederos Y también su hermano Alfredo Están a cargo del terreno Apoyados por el grande Es su padre y es su padre Y le dicen en mi grande Cuentan con los licenciados Que sus manos les han dado Cada vez que se han ocupado Los juniors cuidan la plaza Nadie se les mete a casa Sin permiso nadie pasa Después de hacer el relajo No ha de faltar el relajo Con la más de arriba abajo Al costal con hiloquera En sillados donde quiera Y billetes en la cartera Con la pechera ajustada Las botas bien amarradas Con todita la plebada Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Así empece ser mi amante Así empece ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Es con este mal momento Hoy te alejaría de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor te brinda un suspiro Sabiendo quien era yo Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te encaramaste Sabiendo quien era yo Así empece ser mi amante Sabiendo quien era yo Lasaña que es colorada Y enero verde por fuera Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que en la frota malociada Se pudre y no hay quien la quiera Ya te di chonco y no siembre Las uvas por el camino Porque la gente que pasa Corta del mejor racismo Porque la gente que pasa Corta del mejor racismo Corta del mejor racismo Sube al palo del sereno Va a sacudir el rocío No envidio lo que es ajeno Ni celo lo que no es mío No envidio lo que es ajeno Ni celo lo que no es mío Lasaña que es colorada Tiene lo verde por fuera Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que en la frota malociada Se pudre y no hay quien la quiera Se pudre y no hay quien la quiera Puro chavano de la tierra Desde que probé las uvas me gusta No las morenas como las uvas son dulces Yo creí Y así eran ellas y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Le dije Le dije Que no sembrarán las uvas Por el camino Porque la gente que pasa Corta de Me corra cinco y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media bala Pedazo de limón verde Y así eran ellas y así las corté Y así eran ellas y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Las uvas Las uvas Que maduraron Le dicen A las uvas A la más verde y a dos por un real Para tierra que era Hasta la semilla pierde Y así las corté Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Aprende a ser guerrillero Desde el plebe por la magisteria Y fue creciendo y se puso a tirar En la tornado lo venían pasar Por toda la ciudad La roca y el lugar Se fue a alivianar Todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá Y aquel niño blanco Se me echa el ruedo El chaval Fue un soldado En las filas del vagón Bueno, cortito El tostón y su pan El guacamole Para remarcar Aquí igual patrullar Listo pa' pelear En cualquier lugar Puro pa' delante Mi libertad Para el Cholibán Que echa fue un mal Yo fui el elegante Música La tabla Pilo de agotere Ya no lo vieron los guachos Hasta empezó aquella persecución Le piso a la cailanda El terror Guamuquil presenció Lo que aconteció Y el carro quedó Todo balaseado Le corrió Y así la libró Nada les pasó Salieron intactos Con Corinto transitando Por la Rosa y Podal y Miraguay En la mochila miré mi final Caen los del ancla Y me empecé a pensar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Que aquí los distraigo Ay pa' mal Le voy a atorar Que los voy a traer Cayeron peleando Con Paco la buen amigo Y de los palmas Con Paco la chillon Adiós al chicho Y también a Luisón Los vio volando De aquí donde estoy Fue mucha diversión La viví al millón Siempre fui de acción El neto lo sabe Pablo fue encargo Al de Cerrón Fue mi adoración Yo fui el elegante Fue mi adoración 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 Si calienta mucho el sol No importa Traigo sombrero Si el frío Comence a apretar Mi chamarra Siempre llevo Si presiento Que hay peligro Mi rumor No te esperabas hasta del mejor amigo Hay veces que la familia se convierte en enemigo Hay veces que la familia La envidia nunca no verme Menos si te ves sufriendo Se dice llamarse amigo Pa' tu vida irse mintiendo Hace todo lo posible Para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Cuando llegan los problemas La familia es quien responde Pero no te creas que todos Hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Cuando falta el dinero Y tu vida es muy humilde Porque que tiene dinero Ni si quieres padecir Pariente que necesitas Aquí estoy para servirle Pariente que necesita La quinta mira el billete Y se comienza a rimar La familia que no conoce Se comienzan a buscar Y el que ni te saludaba Dice aquí está mi amistad El que no te saludaba No porque tengas el peso Quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quién sabe dónde Al que ocupado a la mano La mina te da un doble Al que ocupado a la mano Andale pues Ahí quedamos con la envidia Seguimos Chavalos de la sierra Se miran las caravanas Circulando por la sierra Todos vestidos de negro Parecen gente al caída Llevan los rostros bien tapados Quien los vieranos son soldados Son desde la visita Unos protegen al señor Otros protegen bien su tierra Son especializados Para asuntos de la guerra Llevan un calibre 50 Otros un cortito norico Porque acaso hay problema A mí lo bajas también altos Y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra Y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Tampoco nos han encontrado Sabemos que son un perro Hemos tenido enfrentamientos De Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado Sabemos bien de las cosas Sabemos apuntar al blanco Entrenamos en los barrancos En el pecho y en la chompa Llegamos 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 Seguimos.